de archipiélago promise si está en steam está gratuito es un juego survival es un juego de supervivencia que recién acaba de salir hace como les dije hace sólo dos meses le están poniendo mucha pena al asunto es un juego como bien dice promise que promete parecería el día de hoy vamos a saber realmente si vale la pena está gratis igual así que sea no vas a gastar un mango por jugarlo quizás te convence quizás te gusta vamos a probarlo a ver qué tal justamente yo voy a probar el juego para que de vos puedas tener ahí tu duda y sacarte la de decirlo o agarro lo tengo en la biblioteca no lo tengo entendés vas a fijarte hoy el día de vas a sacarte esa duda tiene musiquita está buena la música que tiene de fondo se te configura automáticamente todo parecería porque la verdad que tocas los los settings y vos vas a modificar algo y se vuelve a modificar por otro lado así que no sé si es que está bloqueado o qué pero bueno new game no sé ni de qué trata a ver créate es la primera experiencia 9 de junio de 2023 dos semanas día presente oh subtítulos en inglés también oh my god supongo que es algo como de un naufragio una cosa así painting thomas lo ves wsad para moverse y con el mouse para mirar hago más para mirar a esta bueno de por sí la música está muy fuerte vamos a bajar un poquito porque what por qué se bajó todo está está escalando ahí los 50 55 la vez momentos 40 momentos 30 bueno vamos a buscarlo a ver tenemos un barco gata se puede subir el barco puedo saltar puedo saltar voy a perfecto no puedo entrar al agua not west puse efecto show equipamiento y con la ruedita puede seleccionar el compás o sea la brújula y como con la f de vuelta ahí está busca el north west a mantente al noreste dentro de la foresta a eta noreste noreste que es ese ruido me imagino que son sonidos de ambiente nada más no creo que haya nada pero bueno opa tenemos contenedores ahí suenan fuerte el pick up carrot esto es zanahoria desbloqueado ensalada de hongos requieres una notebook decía para craftear notebook decía libro de notas será me viste algo que viste esto desbloqueado mushroom square no sé que sin miércoles significa eso acá tenemos una especie de campamento me imagino que esto es mío yo no toqué nada cinemáticas hola querido que hace loco digo cómo va what happen intenta averiguar qué sucedió viendo el libro de notas descubre qué ha pasado algo así dice acá inventario crafting notes inventario a ver esto son las cosas que tengo encima uy 15 de comidas menos 5 de agua ah cómo puedo ver eso notes será esto un nuevo comienzo para hasta acá están los crafteos que tengo que ver todo si o sin esta cosa tiene demasiado texto ya de entrada lo voy a decir o sea encima de que está en inglés está relleno de texto así que no voy a leer todo usé de notebook o sea el libro de notas que encontraste para mirar en qué dirección se encuentra tomás dice continúa hacia el sudeste desde el campo donde estás sobre la cima del lago donde podrás tomar algo si necesitas vivir beber agua o algo así dice acá montaña de clavos para qué es esto ah no clavos de montaña ahí está esto acá es que hay buscar en la caja tres manzanas clavos de montaña y una botella vacía esto se puede ver acá el hecho de que tengas que buscar todo en la en la libreta esta está medio raro pero es algo nuevo o sea no lo he visto otros juegos que lo tengan así qué es esto piedra flint desbloqueada crude eggs puedo hacer un hacha para desbloqueado la fogata la fibra por acá la buena porque ilumina las cosas que sirven y lo demás no te lo ilumina lo cual está bien lo que si no sé cómo se hace para ver la barra de comida y todo eso que recién la vi sin querer rope bien los crafteos son instacraft parece lo hace al toque ahí está y stick que son palitos flint que parecen ser piedra o pedernal o una cosa así bien esto para qué será esto use climbing rope climbing rope ah que es para bajar de la montaña ah si no no se puede bajar ok le cuesta le cuesta pero la rompió pick up log tinderwood desbloqueado tinderwood sería como la savia o una cosa así bueno vamos a seguir a donde teníamos que ir ah acá puedo seleccionar las cosas mirá vos debe haber un poco de agua por aquí dice lagos de montaña rope que se hizo ruido ah la temperatura para 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 campfire acá ah bueno se prende solo joya oh 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 de temperatura ah como era para ver la temperatura ah con la q se ven los estados ahí estaba ah estamos bien de temperatura ahora a ver pick up note cambio de planes oh oh por qué cambio de planes prepárate para ir a la siguiente isla ah tengo que volver pero el tema es que no encuentro agua acá fill bottle ahí está pero esto esto no se puede tomar no menos 25 lean porque me saca 25 de vida porque estará sucia a ver vamos a prenderlo en la fogata no puedo ahí va bottle clean ahora sí no inventario botella ahora sí más 50 de agua volver al bote press on steering wheel para muy bien se puede dormir no solamente ah sí se puede dormir pero no se puede cocinar gas tank me falta el tanque de gas para poder la garrafa ah se hizo de noche what qué se hizo puse wheel y levanta el ancla dice ahí abajo me dice que está levantada ah tenía que mantener apretado uh bueno empezó a andar ah que tengo que manejarlo yo ok uy soy malísimo para esto se me va no 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 baja 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 esto es re difícil te digo se te re va vamos de vuelta para para allá tira para aquel lado tira para aquel lado por qué te vas para allá ah es que tengo que salir de acá me puedo mover por el barco mientras va andando mira que copado puse de crank que hace el crank ve el indicador de viento en la en el dashboard que estaba ahí no se va a chocar se va a chocar se choca y se chocó se está chocando todo el barco yo sé que el titanic dice no 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 tranquilo tranquilo que sobrevive el barco el tema del ancla ¿por qué se va se movió solo? mirá está entrando de costado el barco bueno se chocó se ha anclasado el asunto Afiri Pursuit descubriste la isla de caldera dice o sea que está bien era esta donde teníamos que ir podías haberte quedado explorando por ahí pero tenías que llegar a esta puntualmente oh ah mirá necesito un pico de metal dice para sacar esto Ok Uy No No, que mentira Es enorme el desgraciado Mira Esa Este es el crudo, no es el de hierro Small cooked O de carne Mina de metal Metal ingot El lingote de metal desbloqueado Oh, está el oso desgraciado este Pill bottle Ahí está Tenemos una fogata acá rápido Esto, ah me da Menos 5 de agua, todo te quita agua El juego está hecho para que Vamos Me acaba de pegar de vuelta Me está pegando otra vez Oso No, acá me va a matar Bueno, rompí el juego Encontré Una zona donde No hay física Esto, podré salir de acá sin matarme No quería matar ¿Qué es eso? Trapo me pide ¿De dónde saco trapo? Eh, cuero digo Tengo que ir a buscar agua Tengo que matar Un animal Para tener cuero Bueno Vamos a hacer que venga En algún modo Lo podremos buggear Al fucking oso este Ah, viene un conejo Mirá Tomás, se la di No se necesita una granada de mano A ver el logro Listo Problema solucionador Sacá toda la fibra Bien Viene el otro oso Corré Corré, corre, corre, corre Pico, pico, pico Metal pickings Ahí está Para Comé, comé Que te morís Metal pickings Listo Print Pickup Hay más pistas Pickup ¿Qué es ese esquismo potato? ¿Qué es esto? Venda médica desbloqueada Al parecer están con una especie de Infección o algo Tienen que hacer una cura Inventario lleno Esto me puede servir Ah, hay que romper esto Metalakes ¿Qué hace Mariano? ¿Cómo va? Tenemos que hacer una fogata Acá Y vamos a hacer la Metalakes ¿Qué me falta? Ah Me falta Más piel Oso Toma Ey Te estoy pegando yo también Te estoy pegando Te estoy pegando Ah Me mata Me mata Me viene al frente del otro Mirá Me morrofaron entre los dos juntos ¿Qué pasa si te pego a través de un árbol? Vení Hijo de tu madre Nah, me trabó Me trabó Me trabó Me trabó Ah, acá no me puedes pegar Acá no me puedes pegar ¿Qué vas a hacer? Ya Hola Toma 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 Muere Desgraciado Eso por lo que me hiciste antes Toma Por haberme hecho Empezar el juego de vuelta Toma Che, tantos golpes Aguanta ¿Listo? Skimbear Pirlis Tú has logrado matar Al guardián de la isla caldera Me va a salir un logro ahí abajo Leather Te vas No Dije que te vayas ¿Qué? Mira Ah, puedo tirar piedra Ah, ojo, eh No sabía que servía para eso O sea que le podía haber tirado al conejo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Toma Piedrazo Toma Se la pegué ¿Qué quiere otra piedrazo? No metentes Ahí va Toma Me encanta Sígueme, 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 sígueme Oh, me repuso No Eh, pará Desgraciado No seas así Que ya llegamos Tranquilo Que tengo una venda acá Pará Pará Un cachitoso Pará Que me pongo la venda ¿Dónde está la venda? Ahí está Listo Ahora sí Vení acá Lo mismo que tu hermano Vení Ahí está Timbear Y me dio Carne grande Eh, carne grande Y uno de cuero Se ve que el otro también me daría lo mismo Nada más que como está el inventario lleno Lo tiré al piso acá Puse metal eggs Ahora lo viejo Bueno Desapareció Uy, la conferencia Hola Justo, eh Listo Matar a un predador Un logro desbloqueado Tomá Dos de cuero Dos de carne Me pareció muy interesante la historia Me gustó el juego Me gustó las mecánicas Me gustó la jugabilidad Está interesante, eh Yo creo que para ser gratis Está muy bueno el juego No sé cómo seguirá después Es una pena que no se pueda guardar ¡Gracias!